Siempre generosamente, generosamente también se dará. Cada uno le pongo por fricción en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama alrededor de él. Amén. La verdad es la mejor. La fricción es la que se viene. Es la distinta solo tuyo, pero se divina como suerte a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que no. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que meterá en Colombia y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sale alemido, que rompa cadenas y vete al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que sale alemida, que brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sale alemida de la humanidad. Yo quiero un tema donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. No de mi pagada sea su alimento, que quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alcanza, Yo quiero un tema donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Yo quiero una iglesia que sepa hacer diferencia entre el tiempo y el mal. Yo quiero una iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castillo de la voz. Aquella que a la vez sea el puro camino, le esciende la mano con su error. Y que se despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sale alemido, que rompa cadenas y vete al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su alcanza, Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sale herida de la humanidad. Yo quiero un trebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, aquí dinero sin morar. Yo quiero un trebaño donde mis ovejas se sientan seguras y vete al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sale herida de la humanidad. Yo quiero un trebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, aquí dinero sin morar. Y yo quiero un trebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Yo quiero una iglesia que está confundido y quiero una iglesia en la iglesia. amén, aleluya, así que hermanos no nos cansemos de alabar al Señor de adorar al Señor, de buscar la presencia de Dios, porque todo lo que estamos sembrando ahora su tiempo vamos a cosechar amén, aleluya, y aquí están nuestros hijos hermanos que tenemos para que ellos cosechen con el tiempo bendición, amén, aleluya gloria a Jesús así hermanos que el Señor les bendiga en esta hora darnos gracias al Señor por este momento este privilegio, sigamos orando por cada uno de los niños nuestros hijos hermanos y que el Señor sigan orando en cada uno cada uno de los niños, amén, gloria a Jesús vamos a invitar a todos los niños que puedan pasar del lado de allá de atrás cantarías sin parar lo que existe en mí danzarías en el Dios por tu cantador cantarías sin parar lo que existe en mí cantarías cantarías en Dios con tu cantador cantarías en mi corazón para poder decir que eres salvado y morrías de mi pasado cantarías y morrías de mi corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! ¿Por qué no se dan la vuelta y levantan su mano? ¡Díganle! ¡Vive Cristo! ¡Díganlo amigo! ¡Levanten su mano! ¡Y los grandes también! ¡Aleluya! ¿Quién vive hermanos? ¡Cristo! ¡Dios es bueno! A la edad de siete años, a ocho años, cuando yo era niño como uno de ellos, como uno de mis hijos, yo le hacía peticiones a Dios. Le decía muchas cosas a Dios en mis momentos solos. Le decía yo a Dios, si tú vives, dame tal cosa. Si tú vives, si tú eres un Dios que existe como dice, dame este. Le decía yo a Dios. Y fue Dios tan grande conmigo, aleluya, que cuando era pequeño le pedía muchas cosas. Y yo creo que Dios las ha cumplido, amén, a su tiempo. Él me ha bendecido. Tengo mi familia, tengo mis hijos. Y yo veo que Dios es bueno, amén. Todos los niños que están aquí, quizás algunos entienden lo que están haciendo, quizás algunos no lo entienden. Pero, aleluya, cuando ellos sean grandes, ellos se van a recordar de algunas cosas que hacían cuando eran pequeños, que se divertían en la casa de Dios, le cantaban a Dios, le aplaudían a Dios. Y eso muchas veces nos motiva a ellos para seguir adelante. Y nosotros los grandes, muchas veces tenemos que ser el ejemplo de muchas cosas para que ellos también aprendan. Que ellos vean que nosotros también alabamos a Dios en todo momento, quizás hay problemas, hay luchas, pero siempre alabamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, somos tus hijos, somos tus hijos, somos tu pueblo, aleluya. Y entonamos esta alabanza que dice así, aleluya. ¡Suscríbete al canal!